...y la información la tiene Vero Rosales. ¿Va a ir presa? No, Juan. Arrancamos por el final. Hay que hacer memoria, porque el 18 de junio del año 2013 hubo un fallo, justamente por un delito muy importante, como es el peculado. Es un delito que, a ver, se los digo básicamente y para que todo el mundo entienda, cuando te quedas con dinero que no es tuyo y estás haciendo una función pública. Robar, peculado. Bueno, ponele, claro. Ahora, claro, pero en esa oportunidad, bueno, ya le habían dado una condena. Ustedes saben que las condenas se pueden revisar hasta llegar a la máxima, bueno, revisión, que es la Corte Suprema de Justicia. Habían dado cuatro años y la noticia es que hoy la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, la ratificó a esa condena de cuatro años contra María Julia Alzogaray, con lo cual no queda instancia superior, es decir, se terminó cuatro años delito de peculado y a llorar al campito, podríamos decirlo de esta forma, porque además es una mujer de los 90 y es lo que viene como acumulando juicios. Claro, tiene varios, ¿eh? Creo que de los 90 es la que más ha acumulado juicios, aproximadamente lleva unos 7 y además de esto hay que decir que hoy por hoy también está afrontando un juicio que se está desarrollando, no solamente contra ella, sino también contra el expresidente y estamos hablando del juicio que tiene que ver con el tema de los sobresueldos. Claro. Este es un juicio que también se está llevando adelante. La pregunta de Juan, ¿va a ir presa? Claro. Y la verdad es que no, porque ¿sabes cuántos años tiene, Juan? ¿Más de 70? ¿Cuánto tiene? Correcto, 72. A la mujer, viste que hay muchas que no le gusta que le digan nada. Pero en este caso conviene. Claro, a ella seguramente le está muy contenta. Tiene 72 y además tiene ya otro juicio por el que se le otorgó la prisión domiciliaria. Hablamos del juicio por enriquecimiento ilícito que le permitió estar en su casa. Con lo cual ahora, con esta condena de cuatro años, va a seguir estando en su casa. Recuerden además de estos juicios que ella resultó sobreseguida en uno y en el otro, bueno, directamente, bueno, la causa pasó tanto tiempo que prescribió y ahora, como les digo, está con este juicio también en marcha y hoy la ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, no creo que la vean por la calle a María Julia Alshogaray, pero sí la ven, cosa que es un delito si la ven porque tiene que estar adentro de su casa. Bueno, ahora sí hay que señalarle, decirle, señora, ¿usted se quedó con algo que no debía? Opa. Gracias, Velo. Contundente, contundente como el arte cuando es bueno, cuando...